¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le temo a tus truenos, hijo de Odín Tu magia no es nada junto a la mía Tú no eras mi blanco, bruja Reservas de energía al 213% ¡Todos juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.